En la relación de pareja, existen conflictos que afectan la armonía de los cónyuges. Esto usualmente se traduce a una confusión de roles. Por ejemplo, cuando la esposa trata a su esposo como un hijo más y no le permite tener el papel como cabeza de hogar. Otro aspecto es la lucha que mayormente tienen las esposas con las suegras. Y es que en algunos casos, el esposo se le dificulta no comparar las atenciones o la forma en que realiza las tareas del hogar de su mujer con las de su madre, o involucra a esta última en las decisiones que deberían de tomar juntos. También, el balance que deben llevar las esposas cuando son madres, pues los cuidados para ambos, tanto esposos como hijos, requieren de su atención y no pueden inclinarse solamente hacia uno de ellos. El rol de la madre y mujer en los matrimonios es un aspecto muy importante. Es por eso que este día en Salud TV, con nuestros especialistas, estaremos abordando este interesante tema. ¡Acompáñenos!